¿Quieres tener ingresos altos, pero crees que es solo para unos cuantos? Te mostraré algunos consejos de personas exitosas que han conseguido más dinero y tener el tipo de vida que desean. El crecimiento de la riqueza es más que solo alcanzar un número. Si quieres tener dinero, requiere cierta mentalidad y comportamiento. Mira el video hasta el final y comprende cómo funciona el sistema para empezar a tener éxito en lo que haces. ¡Comenzamos! Hola hola, gracias por acompañarme en un nuevo video. Si quieres ver más formas de cómo iniciar tu negocio y crear flujos de dinero, visita nuestra página web o búscanos en nuestras redes sociales. Recuerda que si lo deseas, puedes suscribirte a este canal y dejarme tus comentarios y sugerencias. Tú formas parte de Imagina Negocio y juntos aprendemos todos los días. Es fácil pensar que nunca te volverás rico y que tendrás el tipo de vida que deseas. Te dices a ti mismo que eso es para ciertas personas y que ni siquiera vale la pena aumentar tu riqueza. Te garantizo que muchos millonarios, hechos a sí mismos, comenzaron en una posición similar. Sin embargo, no se dieron por vencidos y trabajaron para alcanzar sus objetivos, sabiendo que no sucedería de la noche a la mañana y que tampoco sucedería si no comenzaban. Pensamos en personas exitosas como aquellos que nacieron en el dinero. Ese puede ser el caso para algunos, pero creo que cuando miras a muchas personas de este tipo, descubres que ganaron buen dinero a través del trabajo duro y la mentalidad correcta. Así que veamos algunos consejos que pueden ayudarte bastante. 1. Enfócate en las cosas grandes. No vas a tener mucho dinero ahorrando 3 dólares en cigarros de vez en cuando. Ahorrar dinero en cosas pequeñas es genial, pero no te llevará tan lejos. Generar riqueza se reduce a enfocarse en las cosas grandes. Esto generalmente se reduce a dos cosas principales, tu casa y tu carro. La mayoría de los expertos recomiendan que mantengas el pago de tu hipoteca en menos del 25% de tu salario neto. Incluso mucha gente que tiene dinero y lo consiguió de propia mano, te aconsejarían ir lo más bajo posible. Los autos son de la misma manera. El pago promedio del automóvil es de unos 300 dólares y continúa aumentando. Muchos expertos recomiendan que los pagos del automóvil, incluido el seguro, no representen más del 10% de tu salario bruto. Una vez más, la mayoría de la gente con dinero pagarían en efectivo por su automóvil o estarían satisfechos con un automóvil sencillo y confiable. Recortar solo un pequeño porcentaje de cada uno puede ser dinero que cambiará tu vida y que puedes usar para construir una riqueza real. Número 2. Inicia ahorrando y gasta después. No guardes lo que queda después de gastar, sino gasta lo que queda después de ahorrar. Muchos millonarios hechos a sí mismos tienen la misma mentalidad. Primero se pagan a sí mismos ahorrando, luego dirigen su atención a gastar en sus necesidades. Sé que puedes estar pensando que será imposible ahorrar hasta el punto de convertirse en millonario. Lo entiendo, pero construir riqueza comienza con un solo paso y puedes usar eso para crear impulso. Establece un objetivo para ahorrar 20 o 50 dólares cada mes y crecer lo más que puedas. Si no tienes un fondo de emergencia, concéntrate en eso primero y luego comienza a ahorrar e invertir más en serio. Busca una cuenta de ahorro de alto rendimiento que te permite abrir una cuenta sin saldo mínimo y utilizarla como punto de partida para ahorrar más. Número 3. Crear varios flujos de ingresos. Es probable que no te hagas rico sin tener múltiples flujos de ingresos. Obtener un buen ingreso de tu trabajo diario es obviamente importante, pero no hará mucho por ti. Al mirar a mucha gente adinerada, tienen múltiples flujos de ingresos. Esto puede incluir ingresos pasivos de inversiones en el mercado de valores, diferentes negocios e inversiones inmobiliarias, por nombrar solo algunos. Crear múltiples flujos de ingresos no ocurre de la noche a la mañana y está bien comenzar de a poco. Comienza con una actividad secundaria. Elige un trabajo a tiempo parcial o monetiza algún pasatiempo. No solo te ayudarán en algún problema económico, sino que te ayudará a crecer a largo plazo. Número 4. Enfócate en el activo más importante. Tú mismo. Tú eres el activo más importante cuando se trata de acumular riqueza. Sí, sé que hay circunstancias fuera de nuestro control. Tenemos trabajos que no nos gusta o estamos atrapados en una empresa que no valora nuestro trabajo. Nada de eso importa, ya que tú eres el responsable de crecer y mejorarte a ti mismo. Las personas con éxito nunca dejan de aprender y desafiarse para lograr más. Número 5. Hazte grande en lo que haces. Esto se relaciona directamente con la inversión en ti mismo. Convertirse en lo mejor en lo que haces es el resultado directo de esa inversión de tiempo y dinero en tu campo o arte. Esto no significa llamarse un experto, ya que cualquiera puede hacer eso. Significa ser grandioso en lo que haces. Las personas que son excelentes en lo que hacen sobresalen de la multitud y triunfan en la industria elegida. Esto no solo resulta en ser reconocido, sino que a menudo viene con aumentos en los ingresos. La número 6. Invierte en lo que sabes. Hay muchos esquemas para hacerse rico rápidamente. Lo que muchos de ellos tienen en común son trucos locos o algo que simplemente no entienden. Solo enriquecen a unas pocas personas selectas, que a menudo son las que están en la cima de algún tipo de esquema de pirámide. Debes invertir en lo que sabes, no en algo complicado o difícil de entender. Si te gusta y conoces de bienes raíces, entonces invierte en bienes raíces. Si te gusta invertir, entonces haz lo posible por invertir en el mercado de valores. Si eres técnico, utilízalo para ayudar a tu empleador o iniciar tu propio negocio. No importa de qué se trate, pero invertir en lo que sabes te ayudará a aumentar tu riqueza. 7. Usar dinero sabiamente que llega de imprevisto. Tener dinero que no esperabas y empiezas a pensar en las posibilidades de cómo usarlo. Tal vez signifique un auto nuevo, una TV o esa pieza de ropa que impresionará a todos. Yo solía pensar de esa manera y siempre terminaba pensando un mes después, desearía tener ese dinero para encargarme de una verdadera necesidad. Aquellos que son ricos ven el dinero que llega como una forma de aumentar aún más su riqueza, ahorrando e invirtiendo. Puedes hacer lo mismo, incluso si se trata de una escala menor. Por ejemplo, si obtienes un aumento del 5% en el trabajo y también tienes deudas, aumenta tus ahorros en 1% y usa el 4% restante para cancelar la deuda. No solo te ayudará a pagar la deuda más rápido, sino que también podrás hacer crecer tu monto de ahorro. 8. Organizar tus finanzas adecuadamente. La forma final de tener dinero es alejarse del consumismo. Vivimos en una sociedad rodeada de deudas, que siempre están buscando lo siguiente, lo más grande. Pagar deudas es una gran manera de hacer crecer la riqueza, pero si te consume no crecerás. En cambio, vive por debajo de tus posibilidades, buscando formas de invertir tu dinero duramente ganado. En lugar de gastarlo en cosas frívolas, que no te dan ningún valor, sino el estatus. Gastar en algo que realmente valoras está bien, pero gastar por gastar solo erosionará tu riqueza. No creo que sea el único que piensa en personas que parecen tener todo, como aquellos que son ricos. En apariencia pueden ser ricos, pero en realidad es probable que estén endeudados. Es posible construir riqueza real, pero requiere un cambio en el pensamiento y el comportamiento. El truco para tener dinero es entender que realmente no hay un truco. Mucho de esto se debe a tener el comportamiento correcto, el trabajo duro y la disposición a no preocuparse por lo que piensan los que te rodean. Espero que el video te sea de ayuda. Te deseo lo mejor de la vida y te envío un gran saludo. Nos vemos muy pronto en otro video de Imagina Negocio. ¡Chao!